Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos de la zarzaparrilla morisca, una planta medicinal que enalteció el nombre de México hace más ya de un siglo. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre esta raíz que nos ofrece propiedades medicinales extraordinarias para lograr atender diferentes tipos de patologías. Platicaremos entonces de la zarzaparrilla morisca, de todos sus usos a nivel terapéutico, de sus distintas aplicaciones para tratar o prevenir algunos problemas de salud. ¡Quédense con nosotros! ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. La zarzaparrilla morisca es en realidad un arbusto que presenta tallos muy delgados, que se extienden de uno a dos metros de largo, también tienen la característica de ser espinosos, sus hojas son un tanto ásperas, con muchos nervios, nervios, en forma de corazón o acorazonadas, dan a flores entre color amarillo y color crema y sus frutos tienen forma de vallas, más o menos, para que se dé una idea, como los chícharos. El fruto no se utiliza, lo que se utiliza a nivel medicinal es su raíz. De las raíces de las zarzaparrillas se da el origen a las bebidas refrescantes. Este tipo de bebida se obtenía de las raíces de esta planta y fue muy popular en toda Europa, pero principalmente, principalmente en Estados Unidos, hasta la aparición de los refrescos de cola. Terapéuticamente, las raíces de la zarzaparrilla morisca son utilizadas sobre todo en los casos de reumatismo y en las enfermedades de la piel, por ejemplo, es muy eficaz para tratar eczema o incluso problemas de psoriasis, pero además atiende casos tan diversos como la gripe, la anorexia o la gota. En realidad tiene acciones terapéuticas muy marcadas, favoreciendo la circulación sanguínea. Hoy vamos a recomendar tres. Tres usos medicinales para utilizar la zarzaparrilla morisca y poder atender, o mejor aún, prevenir diferentes problemas de salud. La zarzaparrilla morisca es un depurador sanguíneo por excelencia, por lo cual coadyuva para bajar correctamente los niveles de colesterol y triglicéridos. También es un buen estimulante y tónico orgánico que se debe utilizar para tratar a personas con debilidad y cansancio. Recomendación número uno. La zarzaparrilla morisca se utiliza para tratar insuficiencia renal, porque a través de su ingesta logra bajar los niveles de creatinina elevada en la sangre. La creatinina debería ser una sustancia inofensiva en la sangre, dado que se produce y elimina de forma constante por el organismo. Pero, si los riñones no están consiguiendo eliminar la creatinina que se produce, o que producimos todos los días por el cuerpo, entonces tendremos dificultades para eliminar diversas sustancias de nuestro metabolismo, incluyendo las toxinas. Por lo tanto, un aumento de concentración de creatinina en la sangre o creatinina alta, es una señal muy clara de insuficiencia renal. Para estos casos, y aprovechando que la zarzaparrilla morisca, por un lado es un depurador sanguíneo y por otro lado es un buen diurético, vamos a preparar un jugo para bajar urea y creatinina en sangre. Ingredientes. Una rebanada de piña fresca. Vamos a requerir también una cucharada cafetera de zarzaparrilla morisca en polvo. Dos ramas de perejil y 250 mililitros de agua de manantial. ¿Cómo lo preparamos? De la siguiente manera. Mira, una vez lavado todo lo que vamos a utilizar, vamos a licuar todos los ingredientes para beber un vaso de 250 mililitros todos los días, durante un mes. Esta preparación es útil también para problemas de ácido úrico elevado, que comúnmente se refleja en el dedo gordo del pie de la persona afectada. Siente y manifiesta tanto dolor que incluso muchas veces les quita la posibilidad de caminar. Vamos a seguir platicando de más usos y recomendaciones para poder utilizar terapéuticamente esta maravillosa raíz, la raíz de zarzaparrilla morisca. Volvemos. A través de la historia se han usado las plantas medicinales para la recuperación de la salud en todas las culturas de la humanidad. Ven y conoce su aplicación correcta y segura. Somos la primera institución incorporada a la Secretaría de Educación Pública para formar asesores herbolarios profesionales. Aprende de forma sencilla las acciones terapéuticas, la identificación de los síntomas de diversos padecimientos y la elaboración de fórmulas magistrales para el tratamiento de cualquier enfermedad. Esta es tu oportunidad para profundizar sobre el uso de las plantas. Descripciones abiertas, cupul limitado, centro de capacitación y adiestramiento para asesores herbolarios, el ángel de tu salud. Visítanos en Prolongación, Corregidora Sur, 132, primer piso, Colonia Balaustradas, a media cuadra de la autopista México-Querétaro. El teléfono es 01442 Clavelada, número 213-5596. Te lo repito con gusto, teléfono 01442 Clavelada, número 213-5596, aquí en Querétaro, Querétaro. Te esperamos. Bien, estamos de regreso en su programa Notria Bella y le invitamos a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. Lo puede hacer directamente desde nuestra página que es www.lavosdelangeletusalud.mx Allí, allí puede seguirnos a través de Facebook, de Twitter o bien puede bajar nuestros postcards de radio o buscar nuestros videos de YouTube. Todo lo encuentra directamente en nuestra página oficial, www.lavosdelangeletusalud.mx Usted entra y hasta abajo, en la parte inferior se encuentran los íconos de las distintas redes sociales. Lo invitamos a que nos siga. Continuamos platicando de la salzaparrilla morisca, esta raíz que México presentó en 1900 en París, como una de las plantas medicinales más prometedoras y sobresalientes de aquella época. La salzaparrilla morisca también se utiliza para tratar casos de sobrepeso, porque estará trabajando para desintoxicar nuestro organismo de sustancias mórbidas, limpiando con ello el torrente sanguíneo de todas esas grasas que se encuentran allí estancadas. Recomendación número 2. Para atender la anemia. Que es un problema que logra alterar la composición de la sangre, presentando baja cantidad de glóbulos rojos, por el cual no puede nutrir de forma adecuada a tejidos, órganos y evidentemente a los sistemas. Es importante mantenerse al pendiente de la ingesta de hierro o de la absorción del mismo, principalmente, principalmente provocada por una mala nutrición o por un deficiente funcionamiento de los intestinos. Al presentar anemia, la persona siente, pues, un cansancio general, siente fatiga después de hacer algún esfuerzo, aunque sea un esfuerzo menor. A veces se le inflaman los tobillos, se le ve, pues, palidez directamente así en el rostro, presenta frecuentes dolores de cabeza, mareo, a veces vértigo, cierta irritabilidad, uñas frágiles y muchas veces incluso dolor, dolor en el pecho. La salsaparrilla morisca es una planta muy nutritiva, es mineralizante y depuradora de la sangre. Gracias a estas propiedades es de gran utilidad en casos de anemia, en casos de anorexia y también trata la desnutrición. Para ello se debe hervir una cucharada sopera en un litro de agua para tomar una taza después, ojo, después de los alimentos, tres veces al día. La salsaparrilla morisca también se ocupa en México como un tónico por sus fuertes propiedades afrodisíacas que se utilizan para aumentar la virilidad y como tratamiento de los trastornos de la menopausia. Además, es eficaz contra algunas enfermedades venéreas y en el tratamiento de afecciones respiratorias. Recomendación número tres. Hoy vamos a preparar un jarabe con salsaparrilla morisca, que nos ayudará a tratar problemas como la tos, como gripa, contribuyendo además para reducir la inflamación en las amígdalas o anginas, como también se le conoce. ¿Qué ingredientes vamos a utilizar? Es muy sencillo. Vamos a preparar un litro de miel orgánica, un litro de agua de manantial de preferencia, una cucharada sopera al ras, en este caso al ras de salsaparrilla morisca en polvo y lo vamos a preparar de la siguiente manera. En un litro de agua hirviendo, vamos a agregar la cucharada de salsaparrilla en polvo y vamos a dejar hervir a fuego lento más o menos por cinco minutos más. Después y aún en el fuego, vamos a agregar la miel para remover hasta que se diluya y se mezcle perfectamente bien. Continuamos retirando del fuego para dejar que se torne tibio y poder colocar en un recipiente de cristal y taparlo. De esta manera, se puede tomar una cucharada sopera tres veces al día antes de cada alimento. La verdad que el uso de las diferentes plantas medicinales son muy importantes para lograr mantener nuestra salud en buen estado. Es fundamental, es más, yo diría necesario. Y lo único que debemos saber es la manera adecuada de poder administrar las diferentes plantas medicinales con las cuales contamos hoy en día. Por ello, por ello lo invitamos. Lo invitamos a nuestros cursos de asesoría en herbolaria en cualquiera de nuestros distintos planteles. Le doy la dirección de dos planteles para que usted pueda tomar nota y pedir informes. Plantel en Querétaro, Querétaro. Pide informes al teléfono 01442, es la clave helada, número 2-13-55-96. La escuela está muy cerca, muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina con la calle Prolongación Corregidora Sur. Plantel Toluca, Estado de México. Informes al teléfono 01722, es la clave helada, número 2-23-45-12. 2-23-45-12. La escuela está en la calle saliendo, saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca. Lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook con el hashtag Aprende Herbolario. Me despido, pero antes déjeme decirle algo. Cada momento en el que comes o bebes, ¿estás fomentando la enfermedad o la estás combatiendo? Por favor, cuide su cuerpo, cuide su salud, cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!